La seguridad ciudadana es clave fundamental para el buen desarrollo social de un país, sobre todo cuando se habla de delitos de alta peligrosidad que atentan contra la vida de las personas. Según el último informe global de homicidios de la ONU, Centroamérica presenta mejores números. Nicaragua mantiene la tasa de 7 víctimas por cada 100.000 habitantes. En general confirma una verdad que ya sabemos. En Nicaragua se han mantenido históricamente, al menos desde el 2010, de manera consistente unas tasas de homicidio y un nivel de violencia realmente privilegiado. Tenemos las mejores condiciones de Centroamérica, no ocasionalmente, o sea no en un año ni en dos, sino en todo este periodo de manera sistemática desde el 2010. Para el comisionado general en retiro la labor de la policía es importante, pero el tema tiene que verse desde un punto de vista más integral. Y Nicaragua está manejando bien su estrategia para avanzar en este tema. Que los resultados de la seguridad en Nicaragua no obedecen solo y exclusivamente al esfuerzo de la policía. En realidad responden a una política integral del país, es decir, a atender los problemas sociales, por ejemplo, a trabajar los problemas comunitarios, al sistema judicial, a la institucionalidad del país, es decir, a todos los esfuerzos sociales, comunitarios. El informe de la ONU refleja que El Salvador ha mejorado en gran manera, visiblemente por los altos índices de criminalidad que superaban el 60% y que se ha desplomado a 7.9 por las políticas del presidente Bukele. Claro, hay un fenómeno que es El Salvador. El Salvador es sorprendente y llama la atención al mundo. Es decir, después de haber tenido tasas de 60, 70 por 100 mil habitantes, baja a 7, 8 por 100 mil habitantes. Claro, entendemos la realidad compleja de El Salvador, es decir, hay un nivel de contención en las cárceles de unas pandillas sumamente peligrosas y violentas que no es el caso de Nicaragua. Sin duda alguna hay mucho que mejorar. Las raterías son innegables, pero se combate con el actuar de la policía y una sociedad más empática. Lo importante es mantener un país libre del actuar del crimen organizado. El daño que provocan se puede ver en los índices de violencia de países como México y Colombia. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!